El fútbol club Luchenergia Vladivostok es un club de fútbol de la ciudad de Vladivostok, región del lejano oriente, Rusia. La insignia del equipo está conformada con un círculo en cuyo borde aparece el nombre del equipo, y en el interior se encuentra un tigre siberiano. El club fue fundado en 1952, pero no fue hasta 1958, cuando adquirió su estatus profesional y comenzó a competir en los campeonatos profesionales. En 1961 el equipo se trasladó al Estadio Dinamo y en esa temporada recibió al Dinamo Moscú en los 32 avos de final de la Copa de la URSS, en el recién estrenado Estadio Dinamo. El equipo moscovita ganó por 1-2 y el Luch fue eliminado del torneo. En los años 60, 70 y 80, el Vladivostok se mantuvo en el segundo escalafón del fútbol soviético. En 1992, con el colapso de la Unión Soviética, la Federación Rusa adoptó su propio sistema de ligas y el Luch fue ubicado en la primera división de Rusia, la segunda división nacional y su equivalente a la liga que disputaba antes el Luch en el campeonato soviético. El equipo firmó una gran temporada y logró el ascenso a la Liga Premier de Rusia por primera vez en su historia. Su paso por la máxima categoría solo duró un año, y acabó descendiendo. Tras cinco años en la primera división, el Luch descendió a la segunda división rusa, el tercer nivel de ligas, en 1997 después de firmar un año decepcionante con solo tres victorias que le condenaron a la última posición de la tabla. Allí permaneció hasta 2003, año en el que cambió su nombre a la denominación actual de Luch Energía y cuando logró el ascenso de nuevo a primera división. En 2005 el club del Lejano Oriente regresó a la Liga Premier rusa. En su regreso en 2006 a la máxima competición del fútbol ruso, el Luch Energía consiguió el séptimo puesto, en el que es su mejor resultado profesional hasta la fecha. Aguantó tres temporadas en la máxima categoría del fútbol ruso. En la temporada 2008, el Vladivostok descendió a primera división tras terminar la temporada en última posición con 21 puntos y solo tres partidos ganados. En la temporada 2009 a 10, el Luch Energía logró su mejor resultado en la Copa de Rusia al alcanzar los cuartos de final, donde fue eliminado por el Sibir Nowasivirsk por 3 a cero, en una eliminatoria disputada a partido único en el Estadio Spartak de Nowasivirsk. Debido a que Vladivostok está situado en el extremo este del país, eso trae consigo problemas significativos a la hora de los desplazamientos para los partidos. Hasta Moscú hay unas nueve horas de vuelo. Hay un hecho real, donde unos aficionados del Zenit de San Petersburgo, hicieron 15.000 kilómetros por vía terrestre, para presenciar un partido de su equipo en Vladivostok. Eso ha generado mucha controversia sobre si la liga rusa debería partirse en dos ligas, una del oeste y otra del este. Un portero del CSKA de Moscú mencionaba, que el Vladivostok debería jugar la liga japonesa, por su cercanía con Japón. Con casi toda la seguridad, el Luch Energía Vladivostok sea el equipo profesional más alejado del resto de sus contrincantes del mundo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.